¡Suscríbete al canal! No me han dado tiempo ni siquiera a hacer eso. Voy a ver si ahora, esta vez, bueno, conseguimos nuevos reclutas, si esa, bueno, nueva gente que subió de rango, o sea, recuperamos los dos asaltos que necesitábamos, o sea, me parece estupendo, y un camper más, o sea, que ahora tengo el equipo completo, teóricamente. Voy a buscar actividad, esperando que esta vez sí que me dejen desarrollar el elerio y el informe del consejo, por favor. Gracias. Muchas... ¡Oh! Lanzarcos mejorados. Esto seguramente lo haga lo antes posible, porque me va a venir muy bien para capturar a Aliens. ¡Uf! Esto... Matamos chrisálidas, no las conseguimos capturar, me mataron a Kimberly, y me tocó mucho los huevos. Interrogar al flotador también va siendo hora de hacerlo algún día de estos. Voy a interrogarlo ya, voy a dejarlo interrogando. Y la misión urgente ya la haré luego. Quiero practicar un poco con mi equipo, ahora que está completo, a no ser que maten a otro. Antes de hacer la misión esa, importante. Porque es chunga. ¡Ah! Me da cosica cuando la gente araña superficies que no deberían poder arañar. Vale. Son un par de días. No sé por qué me ponen... Ahora, dos días para interrogar al inflotador. Interrogar al flotador. Y tres días para el informe del consejo. Voy a buscar actividad otra vez. Bien. Bien. Perfecto. Estupendo. Tecnología básica de armadura. No sé qué es esto que me... Creo que no le va a continuar. Bueno, da igual. Vale. ¿Qué es lo que me interesa más hacer lo siguiente? La autosia de la crisálida. Puedo desarrollar la armadura titán. Madre mía. Tengo aquí cosas muy avanzadas. Voy a hacer la autosia de la crisálida. Y si no capturo una crisálida en la siguiente misión, o antes de que se desarrolle esto, puede que haga la investigación esta de la historia. Donde la historia avanzará. Pero primero voy a... Voy a hurgar. Hasta la fecha, incluidos varios ejemplos grotescos de las lesiones que provoca la salida de su cría, decidimos llamar crisálida a este espécimen. Ah, qué cabronas. Vale. Ahora, el consejo está a punto de... Esto, el informe del consejo es que va a pasar el mes. Voy a verlo. Un trabajo excelente, comandante. Este consejo se alegra de ver que nuestro apoyo continuo al proyecto ha valido la pena. Una mierda de... Esperamos que los éxitos actuales sean solo el principio de un esfuerzo constante por eliminar la amenaza extraterrestre. Vaya mierda de mes. ¿Cómo he podido hacer que en Canadá y en México me odien tanto? En Alemania, en Rusia, en Nigeria, eh... La gente no me tiene tanto cariño como esperaba. Vale, se me escapa un ovni, lo cual me baja el rango. Por lo demás, todo bastante bien. Salvo los soldados X-Con que me han muerto, pero grado B. Luego, depende del grado que te hagas, te dice una cosa u otra el tío, el hombre de negro este. Te dice, ah, pues cojonudo, más de lo que esperábamos, o eres la mierda. Seguiremos en contacto, comandante. Pero bueno. Vale, lo importante es que me han pagado. Que es lo que quería. Ahora puedo... Ahora tengo que planificar todo el mes. Y por planificar todo el mes, quiero decir, gastarme todo lo que pueda ahora al principio. Nuestras peores sospechas parecen hacerse realidad. No están aquí solo para practicar abducciones. Traman alguna otra cosa. Me parece estupendo. ¿Qué debería mejorar antes? ¿El botiquín? Nah, esto no. ¿El lanzar con mejorado no puedo? ¿Qué necesito? 20 aleaciones que no me quedan. ¿Y restos de dron? Creo que esos drones ni siquiera los he llegado a ver todavía. De hecho, creo que la primera vez que salen es en la misión importante que tengo que hacer todavía. O sea, el lanzar con mejorado me puedo ir olvidando. Joder, qué caro, tío. Vale, paso. Los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. Necesito alguna instalación antes de nada. Tengo la fundición, tengo eso. Debería, bueno, excavar, lo voy a dejar para después. La energía aún tengo bastante, pero puedo construir el termogenerador. ¿200? Pero bueno, que estoy hecho de oro. El termogenerador me va a venir bien para después poder construir otras instalaciones aquí abajo, pero... Voy a tener que pasar el mes con menos de 100 de dinero. No me conviene ahora mismo, lo siento mucho. Necesito ver si puedo construir cosas para mis soldados. Perdón, a ver. ¿Puedo comprar algún artículo? No, todo esto me parece optativo. La armadura de caparazón me gustaría poder hacerla. Y es barata, pero no tengo aliaciones. Necesito matar más bichos. Ah, en realidad no puedo comprar nada. O sea que... Aunque voy a pasar este mes... No, por favor. Instalaciones. Aunque voy a pasar este mes, las voy a pasar putas. Y no sé si es lo mejor que debería hacer. Voy a construir un termogenerador. Porque así la energía me va a ir bastante... Me va a sobrar energía luego cuando te haya construido otras cosas que las tendré que construir. Aunque me esté adelantando mucho, me voy a ir sobrado. Y si no, siempre puedo usar una cosa que no he usado todavía, que es el mercado negro este. Tú te callas. Visitar el mercado gris. Todos miembros del consejo han expresado su interés en adquirir algunos de los artefactos que hemos recuperado. Sin embargo, deberíamos tener cuidado a la hora de escoger los artículos de los que nos desprendemos. El equipo de investigación podría no haber descubierto aún su auténtico valor. Vale. Si no fueras tan tutorial, te haría caso. Si no me puedes decir, ah, pues cada vez de sectoide me los regalan. Pues vendo nueve y me dan algo de pasta. No lo voy a hacer todavía. Cuando me falte dinero, lo haré. Bueno. Al final con todo... Dios, espérate un momento. Cuartel. Academia oficiales. Mierda. Ah, podría haberme puesto estas ventajas. Uh, este es bueno porque tengo gente importante que ahora no me gustaría que las jodiera. Las ventajas de la Academia oficiales me parecen obligatorias, prácticamente. Aunque algunas no son tan importantes como, por ejemplo, ¿cuál es? Para el nuevo colega, teóricamente, si no te matan, si juegas bien, entre comillas, y que no te matan a los soldados, que es, en teoría, posible, no necesitarías coger nuevos reclutas. Porque ya tienes todas las clases de todo el equipo como lo necesitas. Y lo de recuperación rápida, si no los hieren, pues no los vas a necesitar tampoco. Pero bueno. Ah, no me gusta arriesgarme. Vamos a empezar a vender cosas. Que luego seguro que me pidiera cualquier país de mierda. Voy a vender aquí cadáveres de sectoide, que son muy comunes. Pero luego lo malo es que más adelante en el juego no son tan comunes los cadáveres de sectoide. Ahora, fragmentos de arma me sobran bastante, pero luego me los van a pedir. Estas cosas no hacen falta para mucho. Voy a vender 12 fragmentos de arma. 150 créditos. Con esto me podría comprar cualquiera de las dos mejoras, pero solo una. ¿Cuál mejor ahora mismo? Más experiencia para que suba más rápido o que se cubra el doble de rápido las heridas. A ver. Ahora mismo todavía tengo algún recluta que me gustaría que subiera por si acaso, para tener de repuesto, si me matan a alguno de los importantes. O sea que esto tampoco me parece tan importante ahora mismo. Voy a ponérmelo de más experiencia por matar, porque así sube la gente más rápido. Y cuanto más rápido suba la gente, más ventajas tiene y más difícil va a ser que los maten. O eso espero. Creo que este mes ya no puedo hacer mucho más, lo cual es un poco triste. Pero vamos a ver qué hay. Ah, mira. Hemos terminado esta investigación. Blindaje de Kitina. Y me tenía que haber guardado dinero para esto. ¿Qué investigo más? ¿Qué investigo más? Dije que iba a investigar el fragmento del intruso, pero me da hasta miedo. Voy a hacerlo de todas formas. Le agradezco sus esfuerzos por apoyar al equipo de investigación, comandante. Ya he puesto a trabajar en el laboratorio a los nuevos reclutas. Vale. Me faltan tres días hasta que se lié parda. Voy a ver si el fragmento este de lo nuevo que me han dado. A ver. Blindaje de Kitina. No, está aquí abajo. No, estoy ciego. Nueve aleaciones. Que no tengo. No sé por qué te dan tan pocas aleaciones. Y cuatro cadáveres de Crisálida, los cuales tengo dos nada más. No os preocupéis. Cadáveres de Crisálida vamos a ver muchos. Esto es como el blindaje este del chaleco de nanofibras. Pero que me parece que te da dos de vida o algo así. O uno de vida, no me acuerdo. Pues este te da cuatro de vida y más resistencia a daño de cuerpo a cuerpo. No sé cómo funciona exactamente. Usualmente no me atacan cuerpo a cuerpo. Pero son cuatro más de vida, lo cual es bastante. Aunque parezca que no. Cuesta caro. Un huevo de lecciones que no tengo y todo eso. O sea que tengo que irme de misión ya. No me queda otra. ¿Puedo mejorar alguna cosa de última hora? Nope. Vámonos. Mierda. Ahí está. Táctico, ¿tenemos una vista de estas coordenadas? El satélite de reconocimiento Delta II está llegando a la línea visual ya, señor. Transmitiendo a la pantalla. Nada. No, es imposible. Estoy seguro de que es ahí. Cambia visión térmica. Hola. Activa la subterránea. Lo tengo. Restablezca la comunicación con todas las unidades. Piense en lo que podríamos encontrar en el interior de esa instalación. Imagine lo que estarán haciendo ahí abajo. Seguro que lo descubriremos pronto. Vale, ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo entramos? Pensaba que nunca lo preguntaría. Cabrones. Esa misión que viene de la después es que la odio. Los métodos utilizados para crear estos cristales. Una máquina orgánica capaz de establecer comunicaciones complejas. Podríamos pasarnos años estudiando esta tecnología. Vale. Ya de maestra. Ah, perdón. Antes de hacer la misión tengo que comprar este artículo. En construir y comprar artículos. Creo que no voy a tener dinero para hacerlo. No te lo pierdas. Voy a investigar el fusil de plasma ligero porque está muy cheto. Aunque va a tardar la vida y media en poderlo hacer. Y los láseres pesados. Un momento. ¿Esto era para el pesado? Tal vez sería bueno. Porque el fusil de plasma tarda medio año en desarrollarse. ¿Traje ligero? ¿Por qué no lo puedo investigar? ¿15 aleaciones? ¿Pero por qué tengo tan pocas aleaciones para todo? Maldita sea. Venga, voy a... Primero los láseres pesados que tarda poco. Apenas puedo imaginar que harán los alienígenas en una instalación subterránea. Tengo una corazonada. Creo que podríamos entrar en esa instalación. Si me da su permiso empezaré a fabricar la llave de inmediato. Yo te doy el permiso. Lo que no te doy son aleaciones. Que tengo dos, nada más. O sea que ni aunque quiera podemos hacer esta misión todavía. No es que quiera especialmente. Pero ni aunque quisiera. Podríamos hacerlo aún. Voy a... ¿Puedo hacer asalto a la base alienígena sin la llave? Comandante, podemos empezar a trabajar en algún modo de acceder a la base alienígena en cuanto usted diga. Vale, vale, tranquilidad. Luego. Vamos a hacer una misión genérica antes. Comandante, estamos recibiendo varias peticiones de ayuda urgente. Se están produciendo abducciones en los sitios marcados en el hologlobo. ¿Qué dilema? Estos me dan dinero. No tengo nada de dinero. No me vendría mal tener dinero. Estos me dan científicos y tienen más pánico. Es más, va a subir dos de pánico. Tengo... Estoy obligado a acudir a Brasil. Porque si no hago sumis... La misión es que no hago, gane o pierda, sube dos de pánico esas zonas. O sea, si hago la de Francia, subiría en Brasil y en Australia. Si sube dos de pánico, cuando tiene tres de pánico es igual a... Bueno, cinco de pánico. Abandonamos el chiringuito este. O sea, iros a la mierda. Me dan científicos también, lo cual es bueno para que las investigaciones tarden menos. Ah, vamos. Ahora. Voy a... Estos son... Ah, es verdad. O Sullivan. Gente nueva. ¿Tú por qué estás aquí? Bueno, voy a ver cómo está organizado mi equipo y a ponerle las cosas que hay que ponerles y todo eso. Y ahora vengo, como siempre, ¿vale? Venga, ahora nos vemos. Bueno, pues ya hemos vuelto. El equipo es prácticamente el mismo. No sé quién había que se había colado antes. Creo que había un reclutado por ahí todavía. He configurado a mi equipo. Voy a llevar a... Estos son los seis que tengo más chetos. Son los seis que quiero usar. Son los dos camperos. El apoyo, el pesado. De la forma que usualmente suelo jugar, que por fin el juego me va a dejar jugar como yo quiero y me gusta jugar. No tienen las mejores armas posibles. Voy... O sea, pago ranger amarillo. Mi apoyo. Blanco. Que ahora mismo lleva siendo el MVP del juego por ahora, hasta ahora. Tienen las armas láser. El resto tienen las armas normales. Vale. ¿Cómo te llamabas tú? Rangan. ¿Qué clase de nombre? Lina Rangan. Lina Morgan. La que dije que se parecía a Bill, le he tenido que poner el pelo de color rosa porque puedo hacer zoom a la cara. Por amor de Dios. No me jodáis que no se parece a mí. A mí me recuerda, no sé. Le he puesto ahí el pelo rosica. Y le he cambiado un poco los colores de la armadura. O sea, el resto, bueno, pues este tiene la escopeta normal. Cuando tenga dinero, cuando no sea pobre, supongo que subiré de nivel. Esta tiene la camper normal, todo normal. Cuando tenga más dinero, les daré mejores armas a la gente. Por ahora, como soy pobre y he decidido hacer una cosa termonuclear rara para la energía de la base, no tengo dinero. Le he cambiado la armadura. Le he cambiado el tipo de armadura. Bueno, el diseño de armadura. A Félix Ruiz, al Yeti. Porque no me gustaba del todo cómo terminaba de quedar la armadura que tenía. Por lo demás, está todo normal. Creo que no hay nada más que decir. Lanzar con lanzar con botiquín. Lo mismo de siempre. Solo tenéis que mirarlo y leerlo ahí abajo. Vamos, para la misión. Como muera alguien aquí, vamos. Se ha declarado paquete máximo. Este equipo, teóricamente, debería sobrevivir lo que le echen. Aterrizando. Las autoridades de Brasil nos han pedido ayuda, de modo que es ahí donde iremos. Hemos recibido un comunicado local que indica actividad alienígena dentro de una importante zona metropolitana. Debemos llegar ahí y eliminar a todos los hostiles. Pasa estupendamente bien. Jefe central, Big Sky en posición para aproximarse al punto de abducción. Strike 1 espera permiso para desplegarse. Recibido, Big Sky. Strike 1 autorizado para atacar objetivos hostiles. Tengan cuidado ahí fuera, soldados. Vale, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos por aquí posibles aliens. Tenemos por aquí delante también posibles aliens. Tal y como está la gente ahora mismo. Voy a probar una cosa. Tú, la nueva camper y qué... Sombrita. ¿Cómo demonios han podido ponerse ese sobrenombre, ese apodo? Ven para acá que quiero ver si hay gente delante y o al lado. No hay nadie. Tenemos bastante buena visibilidad por el lado. No creo que me vaya a salir nadie por el lado. Sin embargo, ahí justo casi en el límite de lo que veo hay un... No sé muy bien qué son. Sé que son cadáveres, son hombres. Pero ¿por qué tienen como mocos pegados? Usualmente cuando hay una cosa de esas puede haber alienígena cerca. Pero bueno, vamos a ver. No me acabo de terminar de fiar. Y puede que lamente esto que voy a hacer. Vale, ya es seguro que ahí no hay nadie. Es que a veces dices, eh, estoy viendo, ahí no hay nadie. Pero luego asoman por ahí y nadie sabe cómo. O sea, sí que estaban ahí pero no los has visto en tu turno. Porque al juego le gusta hacer esas cosas. Tú ser apoyo. Tú te vas a quedar aquí. Y si ves a alguien, pues me lo disparas. El resto de gente... Ahora estoy en una posición un poco comprometida. Porque he movido a más gente de la que quería al principio. Y los aliens son mucho de aparecer ahí en el ángulo muerto del ojo en el peor momento. Cuando ya solo puedes mover a uno o a ninguno. Y te la lían. Así que como soy un poco cobarde a veces... Voy a dejar a la gente aquí en guardia sin moverse demasiado. Cobertura es un poco de mierda. Pero que sean ellos los que reaccionen por primera vez. Que sean los aliens los que tengan el primer movimiento. Yo paso. No ha aparecido nadie. Vale, bien. Y ya sé que más o menos por aquí al lado, casi seguro que no hay nadie. Puedo colocar a mis camperos en función. Que es lo que me gustaría. Ahí están. La primera vez que les veo que estaban clavándole algo a los cadáveres. Bien, bien. Me gusta, me gusta. Tengo los camperos fuera de posición. Pero... Ya sé por lo menos por donde me vienen. Y bueno, probablemente por aquí dentro también. Un momento. Este mapa no se parece mucho en el que me mataron a Kimberly. Eso no es buena señal. Y debo recordar que a partir de ahora me pueden aparecer crisalidas también. Porque ya me aparecieron una misión importante. Y las crisalidas son unas cabronas. Bueno, vamos a asegurar primero las posiciones. Me hubiera gustado dejar a esa tirada en guardia. Pero si no puede ser, no puede ser. A francotiradores. ¿Hasta dónde podrías poner? Tú te podrías poner aquí. O sea que tú ahora mismo estás mal. Voy a dejar a los camperos en sus posiciones. Y a ver. Joder, no puedes. Va, esconderte aquí por ahora. Tú te vas a venir aquí. Quiero tener una... Vaya, hombre. Perdonad el momento. Siento que pierdo la voz de vez en cuando. Vale. Y tú te vas a ir... Tú te vas a ir aquí por ahora. Vamos a colocar a la gente. A ver. Ahora los aliens dirán. Disparo desde mi casa y hago 50 de daño a este que está en cobertura. O si se atreven a venir. Nada, con la escopeta esto lo he hecho de adorno. No le va a dar ni de coña, míralo. Dime que no puede disparar. Sí, puede disparar. Evidentemente puede disparar. Seis de daño. Claro, hombre. Me parece lo más normal del mundo. Joder. Bueno. Estoy flanqueándole. Hay otro alien de esos atrás. Que no me se olvide. Que luego disparo y eso es malo. A ver. Tiene 74% de acierto. Lo voy a coger. Dispara. Buen trabajo. Los campers están chetos. Están chetos en este juego. Las cosas como son. Ahora. Ya que tú te vas a curar a ti misma. Porque te la han liado parda. Y esta nos podemos despedir hasta el mes que viene a que quiera participar. Solo 4 de vida que curan. Así no hago nada. A ver. Vamos a movernos. De un movimiento en un movimiento. Sin gastar lo de correr. Porque efectivamente hay más aliens. Como ya sabía. Aunque estos son otro grupo de aliens. O sea que. Movimiento gratis no se lo quita nadie. Pero nadie, nadie. Sí, nada. Inténtalo hija mida. Te vas a quedar resguardada. Para que no te den falsamente. Ahora. El resto de gente que. Tampoco ve una mierda. Tú ya has disparado. Tú. No me dejas seleccionarte por algún motivo. Aquí estás. Estoy en una posición bastante regular. Joder. Y el camper no tiene visibilidad. Lo que me temía. A ver. Coge mejor posición. Anda. Ni siquiera ve a nadie desde aquí. Bueno. Tú sabrás. Tú estás resguardada. O sea que a ti probablemente no te den. Debería hacer lo mismo con el camper. Porque me los conozco. Y esto es una putada. Tengo que correr. Tengo que correr para resguardarme. Y ya no es una cobertura completa. O sea que aún me pueden hacer lo que quieran. Vamos a ver qué pasa. Las coberturas parciales en este juego son como. Ah. ¿Qué quieres que te disparemos? Pues vale. A ver. A ver si va a ser un poco exagerado. Qué demonios. Déjame disparar. No me digas que me he movido en este turno. Ah no. No me he movido. Entonces ¿por qué no me dejaba disparar antes? Me da igual. Tenía mala posición. O sea que le fue. Mira. Un logro de granadas. O misiles. Tenía mala posición. No había forma buena de acercarme a esa gente. Así que ante la duda. Volarlo todo por los aires es una buena opción. Vale. Sé que me faltan dos alienígenas. Porque han aparecido al principio dos. Y luego otros dos. Y solo hemos matado a dos. Lo que hace un total de cuatro. Menos dos. Dos. Faltan dos alienígenas por ahí. Que no sabemos dónde están. O sea que no me confié. Lo bueno es que teóricamente a los campers los tengo en mejor posición esta vez. La mala noticia. Es que no sé dónde coño meterme. Hola. No hay nadie. No vemos nada. A ver. No debería mandar a la que tiene menos vida. Y depende de la salud de mi equipo de ella. La primera tampoco. Pero bueno. A ver. Yeti. Dime. Si es que al fin y al cabo no voy a poder llegar más lejos que ninguno de estos. Un momento. Espera. Espera. Cada verde hombre delgado. Peste es igual a malo. Porque si pasan por la peste les quita vida. Se quedan como envenenados varios turnos. O sea que mejor que no haga el tonto mucho. Bueno. Quedaros todos aquí en Amor y compañía. No veas. Ahí dentro me está dando miedo. Puede haber alguien. Yeti. Corre un poco para acá. Vamos a ver si empezamos a plantearnos invadirnos este edificio. Lo cual debería haber cogido mejores posiciones. Yo no las estoy cogiendo. Para ello. Tú aquí. Quedan los dos campers en Amor y compañía. Ah. Que tú todavía no te has movido del todo. Te vas a quedar en guardia con la pistola mismo. Por hacer algo. O eso sonaba a crisálida. O a crisálida o a flotador. No lo sé. Pero ninguna de las dos opciones me gusta. ¿Dónde están los dos hombres delgados que me faltan? Porque el caso es que aún me faltan por matar dos hombres delgados. Tú tienes... Ese fuego está de adorno o de verdad me hace daño. Es que hay algunos que sí, otros que no. Nada, está fresquísima, oye. Vale, pues... Que sea, te voy a dejar en guardia de todas formas. Que tienes una posición bastante buena. Voy a hacer la de los dos campers en guardia a ver qué pillan. No, 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 no. Con el fusil, por favor. Que si alguien se mueve en este turno diciendo... Ah, tenemos turno gratis. Les doy por el culo. Y... Es que sigo sin... Sin confiar, pero no hay mucho más espacio que no vea donde se hayan podido esconder los hombres delgados. A ver que hayan dado la vuelta por aquí, pero... ¿Cuánto movimiento tienen esa gente? Yo ya no sé por dónde pueden salir. Voy a empezar a invadir el edificio. A ver... Tengo. Jo. Podría entrar por aquí por la ventana a los superhéroes. Lo cual no es buena opción normalmente. O ir abriendo las puertas como las personas. No hay nadie. A ver, ¿por qué no puedo abrir la otra puerta? Gracias. No parece haber nadie en este pasillo. Igualmente no me lo voy a jugar. Voy a ponerlo en guardia por si se le ocurre salir a alguien. No, voy a ir lento. Poco a poco, poco a poco. No quiero tampoco que me pueda el ansia. Quiero cubrir más terreno del que debo. A ver, una idea que se me ha ocurrido. Ya que te he puesto el escáner de los huevos... Que soy de la opinión de que en realidad no sirve para nada y es un efecto placebo. Vamos a tirarlo, ¿te parece? Mirad el área que cubre. Es un buen área. Ya verás... No, ahora lo he dicho. Iba a decir, ya verás como no veo a nadie. Como lo he dicho sí que verá a alguien. Pero usualmente es como... No, no hay nadie. Y luego entras... Y en el borde del límite de lo que debería haber visto el escáner... Ese escáner acaba de empujar al cadáver. Mirad. No hay nadie. No hay nadie en absoluto. Aunque he oído ruido por ahí y sé que de verdad tiene que haber alguien. Ya verás como en el borde justo del escáner hay uno. Así, de pie, parado. Pero no lo has visto. El escáner no lo ha visto. Entras todo confiado y luego te la lían. Es que no es la primera ni la última vez que me lo van a hacer. Tú eres un asalto así que siempre puedes seguir corriendo para atrás o dispararle algo. Vamos a entrar. ¿Para qué abrí la puerta? Pueden romper la ventana igualmente. En esta zona de verdad no hay nadie. Aún así. Escóndete. Vamos a ir tomando posiciones porque he oído ruido por ahí arriba. Probablemente estén por ahí. A no ser que alguno abra la puerta detrás mío y me la líe parda. Claro. Campero, aquí ahora, si de verdad están en esa zona, no vamos a hacer nada, ¿verdad? Esa zona donde está esta mujer me gusta. Para ti. ¿Y dónde están los hombres delgado que se habían ido por aquí? Por si aún aparecen, la voy a dejar en guardia, esa mujer. Abre el mundo. Al fuego. Esta zona de aquí aún pienso que pueda haber gente. No estaría de más no olvidarse de esta zona de aquí. Pero no estaría de más no dejarla al asalto ella sola para que le hagan lo que a Kimberly. ¿Hay alguna cobertura que me cubra el culo contra esos? Voy a ponerte por aquí. ¡Ah, más ruido para que vengan los aliens! Están por fuera. Menos alice de los que esperaba, por cierto. Aunque hay dos grupos, me acaban de decir. Vale, tenemos una puerta aquí. Y otra puerta aquí. Movimientos de uno en uno. Porque ya digo yo que esto a veces te la quiere liar. Y vamos a dejar a este aquí por lo que pueda pasar. Ahora. ¿En serio que no hay nadie aquí fuera? ¿De verdad que no? ¿Dónde coño se han metido los hombres delgado? Me pregunto yo. A lo mejor están dando la vuelta por aquí atrás. Pero coño, qué vuelta, macho. No se volvió a saber nada de ellos. Vale, pues voy a mandar al mundo blanco con la apoyo. A ver qué se van encontrando por aquí fuera por el exterior. Mientras voy colocando en posiciones a la gente de aquí dentro. Vale. Tú te vas a quedar aquí y te vas a quedar en guardia por lo que pueda pasar. Debería llevar los dos asaltos juntos o al asalto y al tocho. No me hace mala idea llevar estos por aquí ahora. Y la camper que tenga visión a esa puerta. Pero aquí, un poco más atrás. Vale. Parece que voy a hacer lo de antes. Voy a tirar otra... ¿Puedo tirar un escáner ahí fuera? No, ¿verdad? Hay demasiado techo y paredes que me impiden desafiar las físicas, ¿no? Una lástima. Una ventana a poner o algo para poder tirar esto. Debo empezar a plantearme en abrir las puertas, ¿o no? Osulivan aquí. Osulivan en guardia. Detrás de esta puerta va a haber algo. Estoy seguro. Ha venido el ruido justo de por ahí. Voy a abrir primero esta otra, tal vez. Hola. En principio no se ve nada. Pero porque no tienen visibilidad. Silencio. ¿No habéis oído nada? No, no he oído nada, hermoso. Vale. Están detrás del camión ese. A ver, me voy con el otro grupo primero. Los de fuera, a ver. Vosotros los dos, pareja. Ir avanzando. Contacto. Mierda, esos son los que se oían. Qué buena cámara. Lo veo todo. Venga, moveros más lejos. Si no, pasa nada. ¡Cubrid mi flanco! Eh, les anda tiempo a flanquear a... A este... Se han metido hasta la cocina. Literalmente. Bien, claro. No veo por qué no. ¿Cómo joderlo todo en un turno? Vamos a ver. Tú ya has un movimiento como para correr. 59 acierto, pero bueno, estamos ciegos. Eso sí, no he gastado el movimiento. A ver, pensemos con lógica. Hay otro alien aquí y otro alien aquí detrás. Este está bastante solo. Pero, aún así, este tío está en guardia vigilando la puerta. O sea que más o menos en la espalda de este tío la cubre. Hola. Ya no me flanqueas. Y... 67%. Qué mierda estadística es esa. Mátalo, por favor, anda. No falla. No me lo puedo creer. Mmm. Jeje. El agujero en la pared más follero de la historia. Por favor. Edmundo, enséñale cómo se hace. No se lo cree ni él lo que hace a veces. Pero vamos, cumple todas. Cumple todas las puñetrapezas. Es cobertura completa, por mucho que sea un árbol de mierda. No me tiene que haber acercado tanto. Ahora. Corriendo hasta dónde llegas, mujer. Hasta aquí. Vale, no vamos a correr todavía. Te vamos a dejar aquí. Mierda. Puta mierda. Quédate en guardia. Por amor de Dios, quédate en guardia. Joder, ellos también saben. No. Bueno. Ha fallado. Aleluya. Solo estaba en cobertura completa. Que se ha cargado irremediablemente. Y ahora sin cobertura. Cinco. No. Vayas. A por esa puedes ir, sí. A por esa puedes ir. Menos mal la cuerda. Ni siquiera se ha cargado el árbol. Por Dios. Algo se habrá cargado por atrás. Siempre se cargan alguna cosa. Le gusta mucho destruir cosas. El daño a la propiedad siempre es aceptable. Bueno, pues creo que me dicen que te la han liado un poco, parda. Vamos a abrir la puerta, Sullivan. Y vamos a empezar a reventar cabezas al estilo asalto. Vale. Este tío quiere morir. Este tío quiere morir. Debería capturar... No. Ya he interrogado un flotador. No es prioridad capturar a un flotador. Vale. Me dan cosas, pero no es prioridad. No debo jugármela. La camper este turno va a ser un poco inútil. Porque tengo que posicionarla primero en alguna parte. Antes de poder disparar la camper en el siguiente turno. Puedo intentar otra cosa sin embargo. Sí. 54... 74% Ya, pues a por ese. 74%. Evidentemente. Digo, puedo disparar con la pistola, bajarle un poco la vida y capturar al alienígena. Que siempre es una opción buena. Ahora. Empecemos a mover a la gente que está mejor de salud. ¿Eso es un hombre delgado también? No, es otro flotador. Vale. ¿Quién quiere un poco de esto? Vea. Tonto muerto. Vale. Aunque esa gente a lo mejor podría haberlo visto en mi grupo de la izquierda. A ver. Asaltar por tres zonas diferentes a la vez. No está siendo la mejor estrategia del mundo. Por mucho que pudiera parecer lo contrario. Puedo dejarte en guardia en alguna cobertura cual sea esta misma. Si alguien viene por este lado para tenerlo cubierto. A ver. ¿Por qué me mandas a la gente que tengo más lejos? Cámara. Teniendo a Edmundo aquí perfectamente bien. Para moverlo a esta cobertura. Ahora. Son tres. Los alienígenas que hay ahí. No me gusta que sean tres los alienígenas que hay ahí. Estatía corriendo. Podemos básicamente follarnos a dos. Pero esta tía tiene dos puntos de vida. No me sale a cuento. Ahora. Este tío va a sufrir lo que no está escrito. Qué dilema. Tres aliens disparando a la vez al Yeti aún le pueden joder. Estoy jodido. No hay nada que pueda hacer ahora mismo. Puedo hacer correr y disparar y cargarme por ejemplo a estos dos de aquí. Lo malo es que tiene que venir esta mujer. Está garantizado que en el siguiente turno el alien que quede vivo va a dispararle a ella y la va a matar. Lo puedo garantizar con total seguridad. Y si no, los tres alienígenas van a venir a por este. O si no. Vente aquí. Está en guardia. Menos mal. No recordaba que el tonto en el culo estaba en guardia. Y todavía no tengo los reflejos relampados. Casi mato a mi estúpida asalto. Hijos de perra. Eso sí, a uno de ellos sí que me lo pienso cargar. Pero ¿cuánta gente hay en guardia? Ese no lo había visto yo que estuviera en guardia. Menos mal que están bizcos por una vez. No te acabas de cargar un cacho del vehículo, ¿verdad? Ah, bueno. Solo la pared para entrar ahí dentro. 74% de aciertos me vale. Dime que por favor, esta vez... ¿Tres? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Hemos dejado a los tres vivos? Y encima van a venir... ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Seis! Presa del pánico, no. ¡No! Ah, escóndete todo lo que quieras. Escóndete. Pero he perdido un turno con ese hombre. 6% de aciertos me cago en la hostia. Tiene disparo de... ¡No! 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 ¡Matao! ¿Por qué no? ¡Matao! ¡Matarlo! ¿Para qué lo vais a dejar en... 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 En que aún se puede revivir? ¿Para qué? Hasta 5 de daño con la escopeta. ¡Tres! ¡Claro! Joder, macho. No falla nunca. ¡Ah! Vale, estos son todo lo que queda. Ya no hay más mapa. Eso sí, había... Había un alien aquí. No sé dónde todavía. Ni siquiera lo veo. Que se ha puesto en guardia el hijo puta. Y me ha liado parda. Deja de lloriquear. Estúpido nuevo. ¿Cómo me meto contra...? Este tío no se puede mover de aquí este turno. Habría que defenderlo. Porque le queda uno de vida. ¿Hasta dónde te puedes mover tú? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué más gente tengo y dónde está? Ese alien se puede capturar perfectamente, pero no es eso lo que me preocupa. Me preocupa cómo matar a estos dos teniendo a la gente tan separada. Espérate un momento. Tú estás aquí todo este turno sin que nadie se haya dado cuenta de ti. Vale, tenemos un alienígena muerto. La pregunta es ¿cuál? Tú. Estás muerto. Adiós. Vale, bien. No contaba con esa. Ahora sí que puedo matarlos. Necesito que alguien mata a ese que está arriba. Dime que ves al alien tonto el culo que estaba en guardia. ¿Dónde está ese alien? Ese alien seguro que me ve ahí. Estoy en cobertura completa. Dos de vida. ¿Qué hago? Intento que la Power Ranger amarillo esta ayude a O'Sullivan. Irlandés asqueroso. Para que no se muera dejándola aquí en guardia. Intento dejarlo aquí y disparar. Intento dejarla en guardia sin más. Porque aquí no la van a ver. Para que el siguiente alien que entra le dispare. Tenía que haber... Me estoy dando cuenta de lo que tenía que haber hecho. Te voy a dejar en guardia aquí. Tenía que haber metido a esta mujer para dentro. Te me puedes tirar la granada de humo otra vez a las paredes de alguna manera. No puedo entrar que no sea corriendo de ninguna manera. Para dejarlo aquí con la pistola aunque sea. Vamos a entrar para allá. En caso de que me maten me los llevo luego a todos. ¿Dónde te puedo dejar, campero? ¿Dónde te puedo dejar? Tú ven para acá. Tú... Todavía vamos a buscar al otro alienígena. Y a ver qué pasa. Pero esto va a ser un poco... No disparate desde fuera. No atraveses la pared. ¡Ha atravesado la puta pared! Claro que sí, hombre. Claro que sí. Esto es absurdo. Han matado a la otra, salto. A la que sí que me importaría algo. Porque el otro es un puto irlandés, cobarde, que estaba ahí parado como su normal mata ese. Lo puede haber capturado. Pero ya a estas alturas me da igual. Desde mi casa. No sabía... Pensaba que estaba disparando al al que estaba en el aire. Pero se ve que no. Ay, Dios santo. ¿Por qué se tuvo que quedar este en plan cobarde? Mátalo, por Dios. Gracias. ¡Eh! Ahora sí que le quita... ¡Seis! Y antes le quita... Yo qué sé... ¡Tres! Me falta un alien que se ha metido por aquí detrás, ¿verdad? Vale. Es el último que debe ser que quede. ¡Eh! Tengo aquí yo a la médico. ¿Podría revivir a esta? No, no. Porque lo matan de una en lugar de dejarlos en el suelo. ¿Qué más da? Me amachó. No me toquen los huevos. La misión está patetiquísima. Van y me la están liando. Que a ti, venga. Encima el cadáver este. Por si vienen o algo. Yo la dejo en guardia. Pero como puede dispararme a través del techo. Tú te vas a quedar en guardia también. Pues si le apetece moverse al alienígena de los huevos. Que se deje de rollos. Ahora se va a quedar parado, claro. Ahora se queda parado. Tú en guardia igualmente como antes. Tú más te vale reventar el hocico. 74%. Hasta 5 de daño. A ver qué haces. Fallar miserablemente. De verdad. Es que, es que, espérate. Que es que aún lo pueden matar. Al gilipollas. Aún lo pueden matar. Me estoy dando cuenta. ¿Qué hacemos? Me va a tirar en plan loco. Pues el último tonto que queda. 79%. Vamos a, por favor. Gracias. Tú sí que sabes. Excelente trabajo. 2x con... 2. 2x con perdidos. Perfecto. Perfecto. La última... ¿Cómo quieren que me meta a la misión importante esta después de construir la llave? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Si mi gente está bizca? ¿Si mi gente se pone en pánico todavía a estas alturas? ¿Y pierde un turno para que jodan a su compañero si los alienígenas me disparan a través del techo? ¡Hala! Me ha matado a... El primer soldado que sobrevivió. Este tío me duró hasta el final del juego en el... Sobrevivió toda la campaña. En el XCOM primero. O sea, en la primera partida que me eché, quiero decir. Que no grabé. Que hice sin el modo hombre de hierro. Y ahora está muerto para siempre. Igual que la Power Ranger amarillo. Esta está herida 15 días. Este está herido 14 días. Tenía que haber escogido la otra ventaja. ¿Verdad? La de que la gente se recuperara el doble de rápido. No sé por qué pensé que no... La otra misión me salieron muy bien. De... No me disparan. Más o menos... Me adivino por dónde van a salir. Aquí... Ha sido todo muy falso. Vale. Ha aumentado el pánico en todos los putos lados. Pero me han dado... Cuatro científicos. ¡Ea! Pues más gente muerta. Este... Es que es ridículo, macho. Ahora, espérate. Antes de cortar el capítulo... ¿Qué soldados tengo? Tengo todavía los dos francotiradores. Que normalmente esos no los van a matar. Porque van a estar lejos de la acción. Salvo que sean canadienses. Pesado. Por lo menos tengo al ruso. Apoyo. Bueno, tengo la otra herida. Y tengo otro apoyo también. Pero claro, ahora me vuelve a faltar un asalto. Estamos en las mismas. Bueno. Seguramente la siguiente misión todavía no sea la importante. Porque todavía no tenga recursos. Para construir lo que tengo que construir. Aunque, por curiosidad. ¿Puedo construir lo que tengo que construir? Dope. Me faltan aleaciones. Tendremos que hacer otra misión más... De práctica. Donde volveré a subir. Más soldados. Más reclutas. De mierda. A ver si a alguno, por casualidad, le gustaría ser el asalto. Pero las cosas no pintan bien para ellos. Claro que al pesado. Que teóricamente es el que más me tiene que durar. También me la he jodido. Pero bueno. Por el ansia de matar a alienígenas. Ahí sí que me he adelantado yo un poco. Pero bueno. En el siguiente capítulo más muerte y destrucción. Y muerte y destrucción. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!